Alfa, muchísimas gracias a este equipo y vamos ahora con Boston Boston va avanzando acompañado de Mario Bros, de Luigi, también de Spiderman Muchísimas gracias y el apoyo para Boston Van avanzando nuestros peloteros y peloteras de Boston Con su playera, con su jersey Y también Boston, a ver alzana, mando las corras para Boston Ya se ve a Casteraz por ahí, por supuesto, viene acompañado también en este momento a los papás y las mamás Y tenemos un equipo que son los Aniguitos Chachapa Desde Chachapa nos vienen visitando los Aniguitos Con este color rojo, azul marino, azul rey característico Y vamos con el siguiente equipo que son los Diablitos haciendo travesuras Diablitos A, categoría 5-6, los Diablitos A Muy bien acompañados también, por supuesto, de Luigi y Mario Bros ¿Dónde están los Diablitos? Color blanco con rojo, Diablitos A, pero también vienen atrás Con un azul rey, los Diablitos B Con este azul rey característico, Diablitos B Vienen representados con peloteros, pero también con algunas peloteras por ahí Recordemos que las niñas también participan Así que echen la mano a las peloteras Y después de los Diablitos B, vienen Diamantes, categoría 5-6 Diamantes, que se ve quieta, aquí les puma a correr Categoría 5-6 y los Raptors Raptors, arriba Raptors Color verde, característico, también gris Y también los Toros Los Toros, ¿dónde están? Avanzamos Toros, categoría 5-6 Vienen los Toros con este color característico Con su gorra y la gorra característica ¿Cuál es la gorra para los Toros? Thunder, también vienen por aquí Los Thunder ¿Dónde están los Thunder? Que se escuchen la gorra para los Thunder Categoría 5-6 y los Jackie Los Angeles también vienen desfilando categoría 5-6 En esta inauguración de la ciudad de Zaragoza Vámonos ahora con la categoría 7-8 años Hemos ya recorrido las 5-6 Así que arrancamos con la presencia de Cachorros Ayutla Y no pueden faltar también Boston Amarillo Que han hecho, por supuesto, una gran participación en toda la historia de la liga Zaragoza Boston Amarillo Ahora es la oportunidad para el equipo representativo de Boston Azul Bienvenido, bienvenido Boston Azul Ya también haciendo presencia en el desfile inaugural Están los Castores Que se escuchen la gorra de los Castores Con estos globos azules Vamos a estudiar a los Castores Y también están presentes los Diablos Adelante Diablos Bienvenidos en categoría 7-8 años Y por qué no hay que mencionar también, además de los Diablos A los Diablitos de Ruiz Colosla Diablitos de Ruiz Colosla, que se escuchen las gorras ¿Dónde están los papás? Los papás y la gorra de los Diablitos Ruiz Colosla Vienen los peloteros y las peloteras Vámonos ahora a recibir a Diamantes Con ese uniforme azul tan elegante, azul y flaca Bienvenidos Diamantes Azul y color diamante, correcto Categoría 7-8 también tiene el honor de tener la presencia de los Leones ¡Se rujan los Leones! ¿Dónde están estos Leones con color naranja? Muy bien Leones, bienvenidos Y es momento de recibir también en este vestido inaugurando a los Linces ¡Venga Linces! ¡Que trancorra él a la bicuenta! ¡Venga Linces con todo a buscar el campeonato! ¡Bien, mamá Linces! ¿Acaso serán los Linces? ¡O también tenemos el vestido de esta categoría de Mamá Yanes! Mamá Yanes viene vestirando Dicen, quiero la victoria Quiero en este torneo ser el campeón Y viene vestirando Magallanes Después de Magallanes Teremos la presencia de un equipo más Que ya vimos en 5-6 Pero también lo tenemos en 7-8 ¡Bienvenidos Raptors! Y aquí Siguiendo con este vestido de la categoría 7-8 No pueden faltar los característicos Y por supuesto los inigualables ¡Yankees! ¡¿Quién le va a los Yankees?! ¡Que se escuchen la corra de los Yankees! Muy bien Yankees, bienvenidos Y cerramos la categoría 7-8 Con la decada de los Yankees ¡Bienvenidos Yankees! Ahí está completa ya la categoría 7-3 Y por supuesto también en este torneo de béisbol 5 andy y Jumelines Y ahí está la categoría de los Niños 9 Y ahí están las Águilas de Santa Ana ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ahí están las Águilas de Santa Ana Pero también tenemos a los Astros De Santa Ana también Desde allá llegan los Astros Y hay que mencionar a los Cachorros de Ayutla Que vienen destilando estos Cachorros de Ayutla Ya los vemos avanzando De este color característico De los Cachorros de Ayutla Representativos por supuesto De Lujas Zaragoza Muy bien Cachorros, bienvenidos Y atrás de los Cachorros viene Boston Así también está presente la escuadra de Boston Y los Cardenales Tevanzingo Bienvenidos Cardenales también A la Cervona Neural Cardenales traen este color hermoso Azul cielo Pero por qué no mencionamos también A los Cachores Que nos demuestran Que son unos campeones Cachores Arriba esos globos Arriba sus gorras Y por supuesto ¡Biense! Ahora es momento de recibir A los Diamantes Que vienen ya con su uniforme elegante Algunos incluso cobran el uniforme De peritos de forma calavera Así que bienvenidos ¡Felicidades a los Diamantes! Y es momento de recibir a los Diamantes Que conozca categoría 9-10 años Diamantes que conozca Que también están en la categoría 108 Pero estos son los de categoría 9-10 años Bienvenidos entonces los Linces Categoría 9-10 El equipo con más forras De la mañana de hoy Y que en día lo contrario Los quiero escuchar Ahí están los Linces Haciendo presencia en el desfile Que también traen mascotas los Linces Y por qué no También los Mayos Que traen forras ¡Mayos! Los Mayos también traen forras ¿Por qué no? ¡Que te escuchen las forras! Claro Y es momento de recibir A la Pandilla de Toño ¡Venga Pandilla! Y por supuesto También tenemos a los Rangers ¡Eso mero! ¡Muy bien! ¡Venso a todas! Con este color negro Para seguir viviendo Yo voy a ganar en este torneo De la Liga Zaragoza Recibimos nuevamente Ahora en categoría 9-10 A los Raptors ¡Bienvenidos Raptors! En categoría 9-10 También traen forras Raptors Ya me di cuenta Muy bien ¡Aplausos! Y también vienen Vartequitas ¡Vartequitas! ¿Dónde están las forras de Vartequitas? Momento de recibir en esta categoría 9-10 A los Venados Puebla ¡Bienvenidos Venados! Ahí con el banderí Y la caracterización Caracterización Así te digo yo ¿Qué pasó? ¡Los Venados! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? La espuma El consenti Y los colores Para recibir también A los Jackies Jackies Que se escuchen la forra Jackies Y con esto cerramos La categoría 9-10 años Correcto Y vámonos a la categoría 11-12 Así que recibimos A las Águilas de Santa Ana Y también a Cachorros Ayutla ¿Qué tal? ¡Cachorros Ayutla! ¡Cachorros Ayutla! ¡Cachorros Ayutla! Y es momento de recibir a Boston ¡Boston! ¿Dónde está? Vamos caminando Categoría 11-12 años Recordemos Esta categoría es Infantil Pero también Es correcto Es correcto Ahora es momento de recibir a los halcones San Jerónimo ¡Adiós! ¡Halcones San Jerónimo! ¡Bienvenidos! Y también A los Castores ¡Bienvenidos Castores! ¡Buenos Castores! ¿Dónde está la porra De los Castores? ¡Que se escuche la porra! Y vienen acompañados También de los ¡Botchers! ¿Dónde están los Botchers? ¿Quién va a ganar Esta categoría 11-12 años? ¿Acaso serán los Botchers? ¿Acaso serán los cantores? Traen porra Vienen acompañados De nuestras mascotas Por supuesto Y haremos a ver ¡Botchers! Momento de recibir a Xcomex ¡Venga Xcomex! Con los aplausos Que se merece En esta ceremonia inaugural ¡Bienvenidos Xcomex! Y también Vienen los Diablitos De Wix Colocla Diablitos Wix Colocla ¿Dónde están? ¡Arriba las gorras! ¡Arriba esas gorras! ¡Diablitos de Wix Colocla! Recibimos con el aplauso Y la emoción Que se merece La escuadra de Matamoros ¡Bienvenidos Matamoros! Y también Mayos ¡Los Mayos vienen Con todo aquí Vestilando Después de Matamoros Llenan Mayos Saludando a nuestras autoridades Muchísimas gracias A los Mayos